Esto es lo que pasa por hacer rutas de estraba, que te empiezas a meter por sitios que no tienes ni puñetera idea de por dónde vas y te encuentras en mitad del bosque, sin salida y dices, ¿de dónde voy yo? ¡Qué miedo! ¡Me da conmigo! ¡Ok! 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 Hola, muy buenos días. Hoy os saludo desde el Pirineo Aragonés. Estoy en Voltaña y, como no, me tenía que traer la bicicleta de doble suspensión, la Thunder. Esto es un centro de BTT, se llama Zona Cero. Si entráis en la página web www.zonaceropirineos.com podéis ver la cantidad de rutas que tiene montadas esta gente. Un montón de recorridos, muchas distancias, circulares, luego otras que son lineales. Rutas para todos los niveles, desde el nivel más sencillo al más difícil. Tarceando con el estraba, me he cogido una ruta que es la Maxi Avalanche de la Zona Cero de Ainsa y la quiero hacer desde Voltaña. Entonces me he creado una ruta aquí con el estraba y a saber por dónde me meté. Y luego se supone que serán 18 kilómetros, todo de bajada, por unos endéricos guapos guapos. A ver lo que sale. ¡Vamos! 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 ¡Qué bajada más guapa! Bueno, comentaros una cosita... A ver, estoy solo, por un monte que no conozco. Unas bajadas que pueden ser un poco complicadas y en alguna piedra enseguida te puedes caer muchos de nosotros tenemos Garmin vale, cuesta poco conectar el ICTRACK, el ICTRACK conectas el Garmin al móvil y la familia los amigos te pueden seguir pueden saber dónde estás y en el caso de que te despeñes por un por un barranco de estos pues te pueden ir a buscar, vale entonces cuesta poco poner el ICTRACK o con el Strava Premium también tienes seguimiento hay que hacerlo, vale y luego también otra cosita aquí Papá Noel me trajo una pulsera identificativa eso está también muy bien por si te quedas ahí tirado que sepan por lo menos cuál es el teléfono de la mujer, o por si no te acuerdas, sabes pues aquí te lo pone bueno, mirad qué vistas, qué guapo lo único que está cayendo es tormenta ahí por voltaña, yo estoy en un valle de aquí al lado y parece que no me cae de momento, ya veremos cuánto dura qué pasada menos mal que he estado atento oye, impresionante la bicicleta esta down country yo era un fanático de la bicicleta rígida manillar estrecho, ruedas finas pero, ja, macho, cómo va las bicicletas estas ahora, pues eso las llaman down country pues son impresionantes porque dan muchísima, muchísima seguridad a la hora de bajar a la hora de subir tan apenas te lastra nada se puede decir que subes más rápido y a la hora de bajar vas como los locos mira, estuve aquí en voltaña en el 2016 el año que nació mi hijo iba con la rígida y hice estos mismos senderos y los hice guay con la bicicleta rígida pero esto es otro nivel, eh púpa 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 El desayuno, dominó las al palco, barritas de las buenas, de marcas reconocidas, de sandía, cojonuda, y ahora va y se pone a llover, me ha pillado la lluvia, espero que sea una nubecilla, porque no pienso parar. ¡Qué tipeada me ha caído! Hay que entrenarlo todo, me da igual, aquí hay que ser fuerte para aguantar. Llevo ya un ratico andando y me parece que me queda otro ratico bastante largo. Uno de los errores que he cometido, bueno varios he cometido, pero uno de ellos es no traerme zapatillas con suela blandita. Llevo las resuelas de carbono y por aquí por este terreno se va un poco mal. ¡Vamos! 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 Vaya paliza que me estoy dando, madre de dios, que recorrido. ¡Oh! Bueno, ha sido un terreno muy roto, con mucha piedra suelta, muy gorda, mucha roca, sin poder pedalear, sin poder subir fluido. Mal, mal, ha sido lento. A ver, el recorrido está guapo, ¿vale? El terreno es brutal, pero sí que es muy exigente y he tenido que subir andando bastante rato, subir y bajar andando. He cogido sí que una bajada, una senda de bajada bastante larguilla y sí que me lo he pasado muy guay, pero ¡jo! Esto ya te digo que se está haciendo bola. Y ahora estoy por las puñas, subiendo hacia, no sé, me han dicho las peñas que se llama por aquí arriba, a subir a un mollón de alto para ya tirar todo para abajo, para Insa. Entonces estas subidicas son nueve kilómetros o diez, voy por el kilómetro cuatro y todo el rato nueve, diez por ciento, por lo menos es carretera. De aquí para arriba supongo que se pondrá ya camino. ¡Hala! A ver. Ahí va, que me atropellan. ¡Ay! Buena paliza, mira, mirad, qué vistas. estamos altos 1550 metros la collada a pies de la peña montañesa y mirad mirad que vistas más impresionantes ahora para abajo por el recorrido de la ruta 66 la maxi 1 mirad por toda esta zona hay carteles como este indican el número de la ruta la dirección y el nombre entonces, pues para allí toca para el alfidrolo Vamos a ir con un poco de cuidado, porque si se deshacen una rueda, adiós vacaciones y aún más, si me caigo o me deshacen una pierna o la clavícula, entonces sí que la hacemos buena. ¡Gracias! 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 ¡Qué mal rato estoy pasando! Llevo un montón de horas, me he perdido por aquí en medio, que no sabía por dónde ir, y esto es muy duro, toca bajarse de la bici mucho rato para bajar algún obstáculo o subir por algún sendero que no se puede ciclar bien. Bueno, os recomiendo que os informéis bien y que no subestiméis este terreno, que es muy duro.